Los robos en Barranca Bermeja se han convertido en el pan de cada día. Un ciudadano denuncia el robo de una motocicleta Pulsar NS200 de placas RYP02E. El hecho quedó grabado en video de cámaras de seguridad. Hacia las 10 y 49 de la noche del pasado 29 de marzo de 2022, se ve a este hombre de bermuda blanca, camisa negra y cachucha de estos dos mismos colores merodear una vivienda para lograr su cometido. El hombre llega a la casa del frente de la vivienda que iba a hurtar, cruza la calle, revisa que no haya nadie y en el ángulo de otra cámara de seguridad se observa cuando se lleva la motocicleta en cuestión de segundos. Ya eran las 10 y 52 de esa misma noche. El afectado por este hecho ofrece gratificación. Cualquier información o colaboración que nos brinden para ayudarla a encontrar, pues era gratificada. Entonces, por este medio quedó atento a cualquier respuesta. En otro punto de la ciudad, la comunidad denuncia también el robo de esta motocicleta de placas WCF43E Yamaha 125, la cual se encontraba parqueada en la institución Chester Palmer. Quien sepa algo de su paradero puede comunicarse al número 311-475-1116. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video